El aviso a la humanidad será un gran acto de misericordia de Dios para iluminar nuestras conciencias. Y de esta forma arrepentirnos realmente de nuestros pecados y acercarnos a Dios. Además, implica prepararnos para el gran milagro que vendrá después. El concepto actual de aviso a la humanidad es el que Nuestra Señora del Carmen de Garabandal les comunicó a las cuatro videntes de la década de 1960 en el pueblo de Garabandal, en Cantabria, España. Habrá un aviso que iluminará las conciencias de todos los seres humanos que podrán reconocer que Dios verdaderamente existe y podrán decidir si aceptarlo o no. Y verán su vida tal como Dios la ve, con sus pecados y buenas obras, que les será transmitido como una película. Según las videntes de Garabandal, el aviso será mil veces peor que un terremoto y no quemará nuestra carne, pero lo sentiremos corporalmente e interiormente. La vidente Conchita ha dicho que será como si chocan dos estrellas, mucho ruido y mucha luz, pero no caerán. Mencionan que la gravedad será suspendida por un corto tiempo mientras transcurre. Conchita se lo comunicó en 1968 al cardenal Ottaviani cuando la llamaron a Roma, de modo que el Vaticano tiene esa fecha. Y si tiene la fecha del milagro, puede calcular la fecha del aviso porque sería durante los doce meses anteriores. También sabemos por estas apariciones que el mundo y la Iglesia estarán en crisis en el momento del aviso. La Iglesia estará en una severa crisis, incluso parecerá que desaparece. Nuestra Señora comunicó a las niñas que esto será consecuencia del comunismo. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo del comunismo si el socialismo real cayó a principios de la década de 1990 cuando se desintegró la Unión Soviética? Sin embargo, debemos pensar que Nuestra Señora de Fátima bajó en 1917 para advertirnos los errores que esparciría el comunismo por el mundo si no se consagraba el mundo al inmaculado corazón de María y dio una fórmula para hacerlo. Sin embargo, sucesivos papas no lo hicieron, dejaron crecer y mutar la insidia e incluso tampoco revelaron el tercer secreto que estaba previsto hacerlo público en 1960. Y entonces la insidia del comunismo siguió su marcha y mutó en otras insidias adicionales llegando a ser potable para Occidente, que en ese momento estaba enfrentado al comunismo político que venía de la Unión Soviética. Una de esas mutaciones es lo que llamamos el marxismo cultural, que es la ideología marxista podada del concepto de dictadura del proletariado, pero conservando el materialismo y el concepto de lucha de clases y del Estado como distribuidor máximo de bienestar, donde las clases son varias y no solamente el proletariado. Son las minorías, como los negros, las mujeres, los homosexuales, los inmigrantes, etcétera, a los cuales Occidente empodera en detrimento del resto de la población. A este tipo de mutaciones del comunismo seguramente se refería Nuestra Señora en la década de 1960. Nuestra Señora en la década de 1960.